Que los jóvenes puedan transmitir el mensaje de que se puede vivir el barrismo de una forma distinta, de que no solo somos barristas sino que somos ciudadanos que sentimos la ciudad, que nos importa lo que pasa en estos espacios, que nos importa lo que pasa con la juventud y que queremos que la juventud no se pierda sino que tenga alternativas y bases y fundamentos para usarlos en la vida cotidiana. Hola que tal amigos de Manizales al desnudo, les habla Jenny Gonzalo, la reina del top 5, pero no con un top 5 sino con personajes, historias y momentos. Esto es Manizales al desnudo. Me encuentro en las afueras del parque del colegio San Jorge, con dos personajes de la brigada 11 que nos van a contar un poco sobre el proyecto que están haciendo. Bueno, nos encontramos con David Romero de la brigada 11. David, bienvenido a Manizales al desnudo, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Bien, acá tratando de buscar inclusión social. Pertenezco, pues como tú dices, a la barra brigada 11, somos del parche de San Jorge. Bueno, ¿y quién es David en sus propias palabras? Bueno, yo soy estudiante del SENA, estoy estudiando técnico en cocina, tratando de liderar acá la propuesta que tenemos en el barrio, apersonándonos de la comuna. Bueno, por ahí supe que se separaron del holocausto hace seis años, ¿por qué? Sí, nosotros nos separamos de holocausto hace aproximadamente seis años, ya por diferencias de ideales, al ver de que no estamos encontrando la ayuda o la inclusión que estamos buscando, decidimos alentar a los encaldas desde otro sector de la tribuna. Bueno, y brigada 11, ¿por qué nombre? Bueno, la brigada 11, el nombre aluce, pues como el nombre lo dice, es un grupo de trabajo, enfocado pues hacia el aliento a los encaldas, ¿sí? Bueno, y como grupo, ¿qué tienen planeado hacer? Bueno, ahora como grupo estamos acá apersonándonos del parque del Colegio San Jorge, queremos empezar a vincularnos con la Casa de Acción Comunal acá de la comuna, y empezar a liderar proyectos que nos bajen el estigma, y empezar a, vuelvo y repito, a incluirnos, porque eso es lo que nosotros necesitamos como hinchas y como jóvenes. ¿Nos pueden encontrar? Bueno, nosotros nos reunimos acá todos los miércoles a las ocho y media de la noche en el auditorio de la Casa de Acción Comunal, nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en Facebook, Brigada 11, y nos pueden también acompañar en la tribuna del Estadio Palo Grande, los días que el once caldas juegue de local. Sigue viendo Manizales al desnudo. ¡Besita! Y ahora nos encontramos con Santiago, también de la Brigada 11. Santiago, bienvenido a Manizales al desnudo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿quién es Santiago en sus propias palabras? Santiago es una persona que le gusta trabajar por la comunidad, es una persona que siente el fútbol de corazón, es una persona a la que le gusta transmitir mensajes positivos para la juventud, es una persona que le gusta trabajar fuertemente. Bueno, ¿y en qué proyecto está la Brigada 11? Pues nosotros estamos ahora intentando cambiar la imagen que la ciudad tiene de nosotros, para esto hicimos una alianza estratégica con la Junta de Acción Comunal del Barrio El Sol, para intervenir algunos espacios como este parque, alrededor de la comuna como tal. Lo que queremos nosotros es intervenir murales, gestionar algunos cursos que le sirvan a los muchachos para usar adecuadamente el tiempo libre y que de esta manera se puedan capacitar y se puedan educar para tener herramientas y bases para poder salir adelante. Primero ciudadanos y ya después hinchas. Exacto, esa sería como la idea, formar ciudadanos que sientan el fútbol y sientan la ciudad y que en ese orden de ideas saquen sus proyectos de vida adelante. Bueno, ¿y cómo ha sido el apoyo a este proyecto? ¿Quién los ha apoyado? ¿Son ustedes solos? Pues de momento con esta iniciativa de los parques estamos nosotros solos, ¿cierto? Pero hicimos como les decía anteriormente una alianza estratégica con la Junta de Acción Comunal, con una información que nos llegó acerca de los bancos de acciones comunales, que ellos pueden aprobar una serie de proyectos que ayudan a la sociedad como tal, a las comunidades locales de las comunas, a sacar precisamente este tipo de cosas adelante. Entonces esa sería como la idea. Bueno, y aparte de este proyecto del parque, ¿tienen otro? Tenemos varios, la verdad. Tenemos varios. Uno de ellos es recrear a los adultos mayores de mano con la filosofía de la barra como tal, que es incluir a la familia que vuelva al estadio, ¿cierto? Entonces uno de ellos sería brindarle recreación a los adultos, a los niños y a los jóvenes, que se acerquen, que se enteren de cuál es el proceso que estamos llevando a cabo y que mediante eso podamos instruir a la gente para que viva el fútbol de una forma correcta. Y más que todo a los jóvenes que piensan que por ser hincha tienen que hacer cosas malas, como la droga. Sí, queremos transmitir precisamente ese mensaje, que ser hincha no es el que tenga los expansores más grandes, el que tenga más tatuajes o el pelo más largo, sino que ser hincha es hacer las cosas bien y es alentar al equipo con huevos, como decimos nosotros, pero sanamente. Bueno, Santiago, muchas gracias. Redes sociales para que la gente, si quieren, interesarse un poco. Pues invitar a la gente a que siga el perfil de Brigada 11, próximamente vamos a estar subiendo las labores que estamos adelantando para que la gente nos conozca, para que este mensaje se transmita y que de esta forma los muchachos se unan a esta campaña tan bonita que estamos haciendo. Brigada 11 en Facebook. Brigada 11 en Facebook, sí, correcto. Listo, muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias por el espacio. Sigue viendo Manizales al desnudo.